Les traigo otra oferta para la tienda de Target donde dice que compramos tres productos selectos, nos van a estar regresando una tarjeta de 10 dólares, la oferta termina en febrero 10, así que por aquí tenemos la promoción para varios productos, recuerden estar leyendo lo que dice, los productos tienen que ser de 11.99 o más, voy a estar escogiendo uno de estos, yo no tengo cupón digital o todavía no me lo pone en mi tienda de Target, así que voy a estar escogiendo uno de ellos, 11.99, voy a estar escogiendo unas toallitas de Bones a 11.99, voy a estar escogiendo este producto del Bounty, tenemos a que está a 16.99, así que aquí le voy a estar poniendo, a ver si no se me muere mi teléfono, se me va a morir mi teléfono, si se me muere mi teléfono, ustedes saquen su comprita, los precios y si les va a estar sirviendo la compra o no, ok, así que por aquí nos va a ser un total, ok, Ibota no, vamos a pagar 37.47 si tú no tienes el cupón digital de Airquik de 6 dólares, yo todavía no me lo pone la aplicación de Target, pero si tú lo tienes vas a pagar menos de tu bolsa porque te van a descontar 6 dólares, la aplicación de Ibota te va a regresar 6 dólares, la aplicación de Ibota nos va a regresar 4 dólares por el papel Bounty, ok, así que si no tienes tarjetas de regalo de Ibota, no, no, este, y no quieres pagar mucho de tu bolsa, pues no realicen la compra, puedes hacer otra compra donde tú tengas reembolso de la aplicación de Ibota o de Showroom, ok, así que ahí les dejo esa oferta para la tienda de Target, suerte. Ok, yo no tengo el cupón de 6 del Airquik, pero si tú lo tienes te va a salir a pagar mucho menos, otra cosa es que si tienes tarjetas de regalo de tus compras anteriores de Ibota, puedes sacar tus tarjetas, pagar con eso para que pagues menos de tu bolsa, adicionalmente Ibota nos va a regresar 4 por el papel Bounty y 6 por los Airquiks, que más les iba a decir y adicionalmente nos van a estar regresando 10 dólares, ok, yo voy a pagar 37, me regresan 10, serían 27 dólares, me regresan 4 dólares y me van a regresar 6 dólares por el Airquik, así que queda de super precio, pero si, perdón, si a ti no te interesa la compra así, tú puedes armar tu compra como tú prefieras, ok, así que suerte. Tienda de Target.